Bienvenida a tu tercera gala, Zurelis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Esta noche voy a cantar Heart Attack de Demi Lovato. Bueno, Zurelis, yo sé que hay un antes y un después. Ya han transcurrido tres semanas dentro del concurso. Quiero que les menciones a todos cómo ha sido tu crecimiento vocal y artístico dentro de la preparación del KWC 2017. Bueno, yo antes no ponía mucha atención a los ejercicios vocales a la hora de cantar, pero bueno, gracias al vocal coach he avanzado mucho en solamente tres semanitas. Bueno, y si todos quieren ver el avance y el progreso de Zurelis dentro del concurso, a continuación los invito a que vean el video del performance de ella en su tercera gala y también los invito a que nos sigan en las redes sociales arroba KWC Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!